88 pasajeros y 2 sobrecargos. Lo más extraño, si es que puede existir algo peor, es que lo único que quedaba de ellos eran los huesos. Se habían quedado en la misma posición después de morir. La ropa que tenían puesta no pertenecía a la época, sino que eran atuendos de muchos años atrás. Todo era muy extraño, pues los cadáveres no presentaban signos de tortura. Por el contrario, parece que la muerte los hubiera agarrado por sorpresa. ¿Quieren saber algo más espeluznante aún? Imaginen lo que debieron sentir los policías al entrar a la cabina y ver al piloto y copiloto muertos. Se podía ver los esqueletos con su uniforme y boina en el mismo estado que la tripulación. Es aquí donde surgen las preguntas. ¿Quién pilotaba el avión? ¿Quién lo había aterrizado? ¿Piloto automático? Eso se descartó de inmediato, pues en aquella época no existía el piloto automático. Las investigaciones revelaron que aquel avión que había aterrizado con 92 cadáveres era el vuelo 513 perteneciente a Santiago Airlines. Dicha compañía había desaparecido hace 30 años. Luego de revisar los registros de aviones perdidos, se encontró que el vuelo 513 partió el 4 de septiembre de 1954 desde la ciudad de Aquisgrán, Alemania, con destino a la ciudad de Chile. Pero jamás llegó. Se decía que se había estrellado en el océano Atlántico, pero luego de una búsqueda exhaustiva, nunca encontraron restos de ese avión. Hasta la fecha sigue siendo un misterio. Los agentes del gobierno no quisieron dar ninguna explicación ni querían dar a conocer algo que tuviera que ver con ese incidente. Incluso intentaron encubrir los hechos. No obstante, el caso atrajo la atención de varios científicos y hasta el investigador paranormal, el Dr. Celso Atelo. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión. El vuelo entró en una especie de burbuja temporal, de la cual salieron 35 años después, en el año 1989. Pero, al no contar con una versión oficial, se dio a conocer como una leyenda urbana. Una de las teorías del por qué esto debía permanecer oculto es que era totalmente inexplicable. Nadie podría creerlo y sería mal visto para el gobierno de Brasil. Otra teoría es que se tendría que abrir una nueva investigación del caso que estaba ya cerrado. Y lo complicado que sería buscar a los familiares de aquellas personas. Y peor aún, explicarles algo que ni ellos mismos entendían. Eso sin contar los problemas legales que se vendrían encima. Pero muchos pilotos y técnicos que estuvieron presentes sabían lo que había sucedido y que todo era cierto. Pues muchos de ellos habían experimentado ese extraño suceso de perderse en el tiempo, entrar en un punto A a cierta hora y al salir al punto B el tiempo había pasado más rápido. O aparecían en otras coordenadas o simplemente al aterrizar tenían que adelantar o atrasar sus relojes unos minutos. Se dice que, de 10 pilotos, al menos 1 o 7 lo han presenciado en carne propia. Otros han tenido experiencias aún más extrañas como teletransportarse miles de millas más lejos de donde estaban. Todo esto sin mencionar los incontables vuelos y embarcaciones desaparecidas en ciertos puntos como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de Michigan o la zona del Mar del Diablo, entre otras. Pero a diferencia de todos ellos es que este caso se tiene la evidencia de un vuelo que estuvo perdido en un viaje temporal y regresó a tierra después de 35 años.